Nocturninos También tenemos entrevista con los actores de Viaje a las Estrellas Parte del elenco estuvo en México Porque la cinta se estrena este viernes en toda la República Mexicana Tenemos las notas más importantes del día Y las imágenes de la noche son dedicadas a un maravilloso actor David Carradine Quien verdaderamente dejó su vida en las pantallas, en los sets, en los escenarios Se suicidó aparentemente en Tailandia mientras filmaba una película Murió a los 72 años Y las imágenes del día, más bien dicho de la noche Son en homenaje a este actor que a través de Kung Fu La película El huevo de la serpiente de Ingmar Berman Kill Bill Vol. 1 y 2 Ya quedó, bueno, su nombre quedó escrito con letras de oro en el panorama artístico mundial También lo recordamos por Pelotón Filmó, hizo muchísimo teatro Pongan las imágenes de David Carradine Que es una cosa muy chusquita, miren ¡Hey! ¡Qué bonito! ¿Vieron qué bonito? Es un homenaje que le hicimos a David Carradine Esto es Nocturninos Y nosotros ¡Comenzamos! ¡Hey! Ya estamos aquí dos Nocturninos Paula Sánchez, Alejandra Ley, que da la bienvenida Buenas noches, Nocturninos, bienvenidos ¡Qué bonito! ¡Qué muy llorante! Hoy tenemos muchas cosas Miren, Alejandra Ley, una delante de lo que vas a tener esta noche para nuestro público precioso de Nocturninos Pues es que ahora dice mi mamá que siempre no, que los restos que encontraron en el mar no son del Airbus de Air France ¿De qué serán? No sé, pero no son Y también les platico a todas las que se la pasan todo en el gimnasio así, duro, duro Que entre más musculosa, más enfermiza te comes, chusquita querida ¿En serio? Sí Las suertotas Oye, Paula Sánchez, Paula Sánchez, ¿qué hay para hoy contigo? El día de hoy les voy a platicar que Barack Obama dio un paso, se amigó con los árabes Pero resulta que ahora se enemistó con los judíos, no se puede servir a dos amos, con algunos se queda mal Y por otro lado, les voy a contar los tips para traer a todos los hombres a sus pies Si usted quiere que los hombres se derritan por usted, yo le voy a decir como Bueno, pues miren, yo les tengo una cosa La familia de Lupita D'Alessio, que mucho piden que se respete su vida privada Ahora anuncian que van a tener su reality Entonces luego no se anden quejando, ¿eh? Por otro lado, México ocupa otro honroso primerísimo lugar Nada más que en el rubro de los secuestros Esto y mucho más, regresando a una pausa aquí en Nocturninos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo México! ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos aquí felices en Nocturninos Es más, que entre la diversión ¡Que pasen la maniwis y la supermana! ¡Bravo! ¡Que nos pasen las chuscas! Ustedes son muy aburridas, fíjense Estamos de huevas ¿Estamos de qué, mi amor? Estamos de este No, te oí que lo dijiste Perdí ¡No! ¡Ay! ¡Estamos de comiendo! ¡Cómo de que no! ¡Adiós! ¡Cállese! Oye, lo viste con helado malo Me dio con helado rudo Arregla tu macana que ya está viendo como de cachirulo ¿De verdad? Ay, perdona, a ver ¡No! La que trae Permíteme tantito ¡Ah! ¡Vientos, Paula! ¡Oiga, mena! Ahora que Paula anda de mucho dicho Una de car por las que van de arriba Todavía me arde, super hermana A ver Ahorita está en pareja Bueno, pues les digo México, precioso país en el que vivimos Tenemos otro honroso primer lugar Sobre todo hoy que se celebra un año No se celebra un año A un año, más bien dicho De que el niño Alejandro Martí fue secuestrado Si no, no se celebra No, bueno Recordamos Recordamos Perdón, utilicé la palabra incorrecta ¿Se entendió? ¿No? Sí, totalmente Les platico, no Lo genial de este asunto es que El papá del niño Alejandro Martí Hoy todavía tuvo que ir A rendir declaración Para que se les haga pagar Por su delito a los secuestradores Dices ¡Ay, no! ¡Qué justicia tan rápida tenemos en nuestro país! Y hoy, además, viene al caso Porque México ocupa el primer lugar en secuestros En México, al día Se realizan 18 secuestros ¡Wow! De los cuales De los cuales Únicamente Únicamente Se denuncian dos ¿Qué? Sí Imagínate ¿Por qué se denuncian solo dos? Porque la gente Cree que las autoridades En la mayoría de los casos Está coludida Es verdad Con los secuestradores Autoridades y secuestrados No hay confianza Yo tuve una experiencia así No fui yo la secuestrada Pero conozco a alguien que fue secuestrado Y que luego resultó que el comandante Que estaba a cargo Era el cabecilla Justamente del secuestro Bueno El 99% de estos secuestros Quedan impunes Díjense nada más Y A después de O sea, México en primer lugar Con 18 secuestros diarios Muchísimo Después está Irak Chechenia Ecuador Brasil Haití Sudáfrica Trinidad Y Tobago Venezuela Colombia E India Y los secuestros Este En las entidades que más se realizan Son principalmente En el Distrito Federal Claro En Baja California Michoacán Oaxaca Veracruz Y Guerrero Y por supuesto El Estado de México Lo cual Es espeluznante Es espeluznante ¿Verdad? Bueno Que bonita noticia Es espeluznante Y lo que da más impotencia Es ¿Cómo se resuelve? ¿No? O sea, ¿en qué momento Podemos decir Bueno, podemos hacer esto O esta otra cosa Por ayudar? No Como ciudadanos Estamos totalmente a la deriva Ante una situación así Yo ya les dije Intenten ir a levantar un acta A una delegación Por una estupidez Y van a probar un poquito De lo que es el infierno En verdad Totalmente de acuerdo Y bueno Y bueno A ver Se acabó Los de Estados Unidos Los cité Porque son culpables Del crimen Igual que yo ¿Cómo amigas? ¿Cómo amigas? Así de que chico no pesa No A ver Ayer vimos una nota De este Airbus De Air France Que está perdido Todavía no se sabe Si se cayó o no Con las últimas noticias Que tenemos Todavía nos confunden más Y Nos dio risa Un poco este asunto De la chusquita mexicana Que iba en el vuelo Etcétera ¿No? Pero ya Ya no Ya se comunicó ¿No? Ya La chusquita no se murió La chusquita no tomó el vuelo La chusquita no tomó el vuelo Se quedó Se quedó con un chacal De una favela En el Víos de Janeiro Era un sobrecargo Con un sobrecargo Se quedó En el baño Entonces no se murió Entonces Así estaba Ya sabes Pepe Pepe Que nosotros decíamos Y le habló a su mamá Le dijo Mamita estoy bien Ya está Sigo chusqueando en Brasil Eso sí Huérfana de padre Porque se murió el papá Eso sí Pero bueno Una señora llamada La señora Vibar Está indignada Al igual que Nat Nat dice Quiero felicitados Por el excelente programa Pero también manifestar Mi indignación Ante la forma en que Trataron el accidente De Air France Ya que parecía Que se burlaban De la muerte ajena Por lo visto Ningún familiar de ustedes Iba en el vuelo No por suerte Porque nuestros familiares A duras penas Te llegan a Ciudad Satélite Que está muy cerca De aquí Como diría Cristian Castro Y es por auto Y en auto No A ver Perdón Perdón Los micaros Nos rimos de la muerte Sí Nosotros aquí Yo soy Políticamente incorrecto Perdón Si quieren ver algo Políticamente correcto Vean a Mariano Yo no Y ya se les va a acabar Ya se les va a acabar Es importante además Aclarar que no era De la tragedia De lo que nos estábamos riendo No Consideramos que es una tragedia Enorme Es desesperante Pensar un solo minuto En qué pueden estar sintiendo Los familiares Debe ser terrible No saber Qué pasó con tu hijo Con tu marido Con tu esposa En fin Nos reíamos en realidad Como con esta De la chusca De la chusca Es un programa para invitarlos A cotorrear la última noticia Para pasar un rato ameno Aunque las noticias No son tan gratas Muchas veces Y nuestra responsabilidad Es que ustedes Tengan una sonrisa Y otra cosa Los mexicanos ¿Qué creen? Nos reímos de la muerte Hasta la celebramos Los invitamos a que vengan En noviembre A la celebración Y el día de muertos ¿Cómo nos reímos de la muerte? Porque la muerte Es el paso a otra vida O a la reencarnación Si ustedes creen en ella Y también Y también otra cosa No sean tan sentidos Miren cuando de la influenza Se burlaron de los mexicanos Pero en todo el mundo Nos cerraron las puertas Aquí repelamos Porque somos repelones Por supuesto Pero señora Vivar Y Natalia No se enojen Pero mira Natalia Y la señora Vivar Son parte de esta familia nocturnina Y como buena familia disfuncional Qué buenas opiniones Son bienvenidas Bienvenidas A ver por supuesto Les informo un poquito De las últimas noticias A ver cuéntanos Con este asunto del avión Pues resulta que Lo que habían encontrado Que es un soporte para cargas Llamado pallet No puede ser del Airbus De Air France ¿Por qué? Porque es de madera El que tendría este avión Sería de aluminio Que es más liviano Entonces eran los retos del Titanic Yo creo que sí No Fíjate Fíjate Y allí encontrán a Kathy Bates Y no se vayan a enojar Bueno Y resulta que La folla de la viejita No ya Hablando del Titanic Sabías que el mismo submarino Que estaba buscando Restos del Titanic Es el que está ayudando Sí, sí, sí En el asunto De los restos del avión Bueno, pero es que no Que los tienen avistados La Fuerza Aérea de Brasil Sí los ha visto